Más información www.microsoft.com 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 Más información Más información www.microsoft.com www.microsoft.com Más información 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 con la defensa de la Turquía, con la defensa de la Turquía de la Turquía. No era solo la moneda de la Alemania, que era la Alemania y la la guerra de la Alemania, pero también eran importantes para dar un mensaje para dejar la Turquía y el Cipro de viajar en el exterior de la flujo. Y esto iba a ocurrir en la Alemania. Antes de unos días, el presidente de la Turquía, el presidente de la Turquía de la Turquía y el presidente Litaniano, la hermosa presidencia del presidente del presidente de Israel en la tremeida de la Turquía, se trasluse a que va a empezar a un restaurante con los despues y la edificio que va a ser presentada en el industrialidad en la turquía de la turquía de la Turquía de Israel y la turquía de Israel como la turquía de Israel en el Equipto, en el lugar de la Turquía y la Uramiento. Y esto significa, significa estarpente y esporte. significa que estamos en una época de una crisis económica y estamos en una periodo de gran descanso. Y esto agradece a ustedes. Un gran agradecer. Un gran orgullo, un gran orgullo, desde todos los ciudadanos, desde todos los ciudadanos, en el módulo, para los ciudadanos. Porque lo hiciste en el módulo que le dieron. Lo saco, un gran orgullo. Nunca se acreditó. Y no lo saco, ni los ciudadanos, ni los ciudadanos, ni los ciudadanos. Pero no hubo una gran alegría de los ciudadanos, si no hubo una gran alegría de los ciudadanos si no hubo un gran alegría. y la fuerza. Como los estudiantes de los Estados Unidos, se les preguntan por ustedes. Antes, cuando alguien se desvanece en el Cipro, todos se desvanecen a la gente, los amigos y los amigos, el niño que va a ir en el Cipro es un gran problema. Ahora, los 95% de los que están aquí son los que están aquí, y los primeros trabajadores de Cipro y de las grandes ciudades de Cipro y de los primeros trabajadores de Cipro yo soy muy fachoso porque los más de los demás traje esto es enorme los valores basados en el propio propio personal pero basados en el pueblo y el pueblo es la fuerza que ustedes todos que una vez te acoledan a partir de la ciudad y que se vayan a la edición y que se vuelven a la casa de la tierra y que se vuelven a la escuela. ¿Qué es lo que se presentan? Yo, el gobierno, me interesa en el DIC y que se hagan las zonas de la edición del DIC en el DIC. Se quedan con la mesa y se creen que aquí está, en el campo, en el campo, los primeros de los que se empiezan a interrumpir y se empiezan a la edición. en la ciudadanía y la edad de la ciudad nacional y los ciudadanos. Y con los enemigos, son también los ciudadanos. Son los ciudadanos que hasta ahora en el estadio en el centro de la ciudad, ya que todos somos organizados, tienen que resumir la comunidad de los Estados Unidos y por lo que hemos dado la capacidad de ser más grande de esto. Encuentados, organizados y estados. La España es una ciudad de ingeniería. No nos preocupamos en el mundo. Nosotros hacemos siempre. Nosotros hacemos un mensaje. Pero nos hacemos un mensaje muy seguros para todos. No nos preocupa a sufrir nuestra estrategia. La restante de la nuestra estrategia de la nuestra estrategia, la nuestra estrategia, la nuestra estrategia. Esto no es apais, como dice. Esto no es el laocizismo. Esto es el ácimos de la estrategia, de la estrategia. Esto se aclarizan a la gente, para entender nuestra estrategia y a lo que nos comprens. Sabemos que tenemos unido. Y lo tenemos unido, que es lo que son los ámbres de los ámbres que son los que se encuentran cada día con la vida, con la presentación, con la vida, con la vida, con la educación, con la vida, con la vida, con la vida. Los ámbres de los ámbres de los ámbres y a los ámbres de los ámbres. Los ámbres de los ámbres no se ven stupidos, políticos, pelecadores, los ámbres de las siglas. y en el que se acercan. Los Estados Unidos se apoyan el conocimiento y el cieno. Y esa es la fuerza. El Ejército no se acercó. Solo se acercó la vida de nosotros, entonces se acercó a nosotros. Para un poco. Porque un poco se acercó y otra vez la vida. En Cipro, en la última semana, Gracias por ver el tema de la política, con la política y las estrategias que hicimos mucho. Por último, estamos aquí con el señor presidente, llegamos a la Atena, presentamos el director, el señor presidente, y el señor presidente, del señor presidente, para demostrar que el círculo no es demasiado. Algunos, en los términos de la historia, querían que el círculo de la círculo del cuerpo de la círculo. Ellos no quieren tomar las autoridades. Pero el señor señor presidente, no está en política, ni en política, ni en decisiones. Él está en el corazón, el señor presidente, todos los que llegan ayer, todos los que han venido, todos los que llegan ayer, todos los que pueden caer a ellos y los que pueden caer a la círculo. La España y la Cipro tienen una y una y una y una y una y una. Díxan que estamos aquí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.